¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ándale! ¡Ándale, mamacita! ¡A mi boca! ¡Yam, yam! ¡Tú mira! ¡Tú! ¿Sí? ¡Agárrala tú con la mano! ¡Ata tu boquita! ¿Te gusta? ¿Ten? ¡Yam! ¡Sí le gustó! ¡Yam! ¡Qué rico tu cena! ¡Sí! ¿Tiene, agárralo? ¿Tú solita? ¿Tú come? ¿Tú? No, tú. Ellos ya comieron. Ahora dicen que tú. ¿Qué le exaní? ¡Le exaní! ¡Le exaní! ¿Come, mamito? ¡Le exaní! ¡Le exaní! ¡El avión! ¡El avión! ¡Qué no olvida! Chavalones. Estoy chavando ahí de Rivera. Y no puedo negar que se me antojó un vasito de vinito. Me tomé un vinito ahorita. Llegó Serafín. Me espanto. Digo, ¿qué pedo? Me pegó el susto de mi vida. Pero bueno. Ahorita voy a, este... A coserle esto a la exaní. Mientras obviamente escucho a Ini Rivera. Porque la exaní, yo no sé cómo es que fregados le quitó, le arrancó, lo rompió, no sé qué. Esto, de eso. O sea... ¿Cómo? O sea... Yo no, en serio, no, no entiendo. Porque miren. Esto viene cosido. ¿Sí ven? O sea, esto, aquí así. Como que como fregados. Se reventó. Me encanta cómo esas luces alumbra en toda la sala, miren. Nada más esas. Esas tres. O sea, me encanta. Se alumbran súper, súper, súper bien la sala. Ya estoy subiendo el otro vlog para mañana. Para que ya esté listo porque... Dije, bueno, pues ya lo edité, pues no voy a subirlo. Es lo que siempre hago. A ver si se mueve mucho la lavadora. Vamos a ver, todo se va a ver aquí. Si se mueve. Ay, Dios mío. La lavadora, mi lavadora es bien rebelde. Es bien como que... No me importa, no me importa, no me importa. ¿Cuál es esa cara, Alexani? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? De brava. ¿Estás enojada? ¿No? Ok, no. No, 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 no. Estás enojada. Verá que no. Tú estás feliz, 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 feliz. Alexani ya me está pidiendo leche. Ella se va a ir a dormir. Que son las ocho y media. Ya le voy a dar su leche. Se la tomé antes de ir a acostarse. Ya le puse la pijama. Vuelta, vuelta, vuelta. Ay, qué hermosa. Charones, quiero pedirles una disculpa. Porque no me he podido sentar a contestar sus comentarios en los... En los vlogs pasados. Discúlpenme, discúlpenme. Los he estado recibiendo todos. Y es más, tengo que sentarme hasta para leerlos. Porque el problema de que pusimos el saldo, todo eso, pues obviamente estuve aquí copada ayudando a la Serafín. Y todo eso, este... Pero prometo mañana sentarme a contestar sus comentarios. Lo más que pueda, este... Porque pues solamente quiero contestar sus comentarios. Y una cosa más que les iba a decir. Oh, saben, vi que ustedes me estaban diciendo del S de la taza. Y sí, este... Yo créeme que lo había pensado ponerle un S para la taza del baño, un vlog. Pero la cosa es de que, miren, o sea, si Lexany jala a veces ese que tiene aquí en la tele. No quiero apuntarlo, pero ese. Luego lo jala. O sea, no lo sabré y simplemente lo jala, se despega fácilmente. No fácilmente, sino que como que no sé, ya lo jala. O sea, no sé qué le espera a la taza del baño. Es capaz de ir a estarlo mordiendo. Lexany le dio todo un orden. Ahorita mi problema es el que tengo ahorita yo. Y el que quiero... Dios mío, quiero que... A ver cómo lo hacemos. Porque le dije a Serafín del cajón de acá arriba. El primer cajón de aquí, las cajoneras. Este, no la voy a apuntar nuevamente porque si no va a venir, iba a querer arreglar. Pero he estado abriendo esa cajonera. El primer cajón lo abre y saca las cosas que tengo ahí. No son así como que cuchillos, nada de eso. No tengo nada de eso ahí. Pero, a todos modos, es como que todos los días. No toques ahí, no agarres, no abras, no bla, 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 bla. Y Serafín trató de ponerle uno de los que le puso a los otros. Pero dice que no se puede. Me estaba explicando. Y no, no se puede porque está chiquito. Así que, como que le pongo ahí. Que me recomiendan ponerle ahí para que no pueda... Este, Lexany está abriendo ahí. Porque la verdad que sí, todos los días es lo mismo. Todos los días, todos los días, todos los días. Y pues no, no quiero que esté abriéndome ahí. Porque ahí tengo las cucharas, tengo ahí los tenedores, tengo las espátulas. Y unas cositas más, ¿verdad? Pero le digo, nada de que se pueda la cima, pero todos modos, todos los días es lo mismo. Todos los días, todos los días, todos los días. Así que, me gustaría que me dijeran en este, miren. En este de aquí arriba. En este, en este, en este. Recuerda estas toallitas que compré. Que compré unas azules y estas moradas. Pues bueno, les cuento que las azules, no, no me gustaron. No son buenas, no, la verdad que no. Tenía yo que usar aceite de coco para quitarme el resto de maquillaje. Porque, pues ustedes saben, yo uso rímel a prueba de agua. Y estas, me fascinan. O sea, si ustedes igual usan rímel a prueba de agua, es buenísima. O sea, huele bien rico, está súper padre. O sea, es de Ponce y aparte tiene la, de la crema, de la, la crema fría o la cold cream. La, con la tecnología limpiadora de la crema C. Tocollitas humectantes desmaquillantes. Así que, está súper padre, me encanta. Se las súper recomiendo. Si están buscando ustedes, una, unas soñitas pues maquillantes económicas. Es, creo que cuesta como cuatro dólares, tres, tres dólares. ¿Estás bien, mami? Buenísimas. Te quitan todo el maquillaje. Yo ahorita me lo quité, miren. Y ya no traigo nada. O sea, yo siempre me estoy así como tocando. Ahora no me quedó nada de maquillaje. Especialmente del rímel porque es el que siempre les digo. Que luego me voy a quitar. Pero estas lo han hecho. Así que, bueno, nuevamente se las muestro porque están interesadas. Es este de aquí, ¿ok? Esa es la muradita. Se movió poquito. Ay, Dios mío. Esta lavadora es rebelde, les digo. Eres una rebelde. Ay, ya se la pegué mucho para acá. Ay, Dios mío. Bueno. Voy a echar a secar esta ropa. Voy a echar a lavar esta. Que no es mucha, es poquita. Pero Seraphine dijo que necesitaba uniforme que porque le he tirado otro pantalón. Un pantalón y que ahora nada más tiene dos pantalones. Y luego, ¿qué? Pues ahorita he hecho a lavar. Ya. De todos modos, ya la hago y ya nada más me quedaré la de pancha. Así les digo a Alex aquí, pancha. Ven, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Ya sacó. Ya sacó las cosas. ¿Qué les dije? Ven, les digo. Es que tengo aquí... O sea, tengo de estas canecitas y aquí está una. Y aquí tengo lo que trae ella ahí. Tráela para acá. Ándale. Tráeme lo que está allá. Ándale, ponlo aquí por favor, hija. Ándale. ¿Qué? Lexani. Párate. Ponlo aquí. Gracias, mi amor. Gracias. Ven. Viene ella y saca todo eso. Me permiso. Gracias. ¿Qué es eso, hija? Otra vez. ¿Cómo? Ok, chabrones. Ya me voy a despedir y voy con los saluditos del día de hoy. ¿Ok? Yuli y Paola. Saludos, Juanita. No me pierdo tus videos. Un abracito con cariño. Saludos y un abracito con cariño para ti también, hermosa. También saludos para los vacivellegas. Por fin, ya quería verla en la cocina. Saludos para ustedes. Te mordiste. Ay, pancha. Y también para Cindy... Se mordió el dedo. Para Cindy Guzmán. Qué bonita les quedó la cocina. Saludos, chicas. Saludos, saludos, saludos para ustedes, chabalonas. Y bueno, ahora sí me despido porque ya el deber me llama. Y pues ustedes saben, cuando eres mamá, ya saben los deberes. Así que bueno, que pasen buenas noches, que ahorita me lo bendiga. Y que se ven con los angelitos. Y primeramente yo, nos vemos mañana, charones. Así que hasta mañana. Y les adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. No te metes el dedo, te vas a morder otra vez. Ok, charones. Hasta mañana. Bye, bye. Chau. 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 Chau.